Uno de los mayores problemas alrededor del mundo es la contaminación generada por los plásticos. Por esta razón, cada vez más personas se han interesado en reciclar los plásticos provenientes de los desechos post-consumo. Para reciclar y hacer un mejor uso de los plásticos post-consumo, las peletizadoras deben integrar un sistema de filtración y desgasificación de alta calidad para producir los mejores productos finales. RepreFix Plus es una máquina peletizadora de dos estaciones que es capaz de reciclar materiales provenientes del post-consumo. Tiene un diseño único de filtración colocado antes de la desgasificación. Además, tiene una tercera desgasificación entre el primer y segundo estructur que eliminará la tinta y la humedad extra que estos materiales contienen. Además, esta máquina peletizadora es compatible con sistemas de filtración de terceros que se encuentran en el mercado. Las integraciones con estos sistemas han sido un éxito en países como Japón, Chile, México y Estados Unidos, dándole más flexibilidad a la peletizadora para reciclar desechos del post-consumo. Incluso puedes cambiar el panel de control tradicional a un controlador PLC con HMI. El reciclaje de desechos plásticos se ha convertido en una de las tendencias más grandes en los últimos años. Los productores y recicladores han comenzado en invertir en una peletizadora que les brinde una mejor calidad en sus productos finales. Si quieres saber más sobre RepreFix Plus, no dudes en contactar a Polistar. Si estás interesado en soluciones simples, no dudes en chequear nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal.